Él es Emanuel Bonilla, practica las artes marciales mixtas y ya tiene varios triunfos con pocos meses de estar en esta disciplina. Y también está Julián Álvarez, otro muchacho que también es uno de los buenos exponentes de las artes marciales mixtas en Pérez Celedón. Es un deporte muy físico y la verdad es que también por defensa personal, antes me molestaban mucho y eso, mis compañeros son muy buenos y todos, los profes, entonces eso lo motiva a uno a que le guste cada vez más venir a entrenar y seguir adelante. Los jóvenes ya tienen varios torneos en sus carreras dentro de esta combinación de deportes de contacto, buenos atletas que cosechan victorias para Pérez Celedón. Se ha ido a participar a torneos de Jiu Jitsu, se ha ido a participar a torneos de Kid Boxing en MMA Costa Rica, por ejemplo, o torneos de Jiu Jitsu en San José y la participación ha sido muy buena y la experiencia ha sido muy importante y muy enriquecedora para todos. En el caso de Manuel y de Julián, ellos se recuerdan muy bien sus primeros torneos. Al principio, el primer torneo, este que acabamos de ir hace poco, hace como cuatro meses fuimos, como era el primer torneo, iba con mucho miedo, siempre pasa con miedo porque nos dejaron hasta el puro final, éramos los últimos. Y cuando llamaron, dijeron mi nombre a presentarme al Tamás, a la mesa, se me aceleró el corazón al mil, pero ya en el momento del combate ya uno pierde ese miedo y uno se suelta y ya uno aprende que no es miedo, sino es experiencia lo que uno va a tomar en un torneo de esos. He ido a un campeonato, es muy muy divertido, la verdad, es muy nerviosillo uno, pero la verdad es una experiencia muy linda y bueno, en el campeonato que fui quedé primero y la verdad es que es muy bonito subirse y tener la medalla uno y ir a competir contra otras academias y representar esa academia de Pérez. En las artes marciales mixtas se trabajan varios aspectos y disciplinas. Trabajamos lo que es boxeo, pateo y lucha de piso, lo que son inmovilizaciones, cómo llevar al piso a una persona, cómo inmovilizarla, cómo aplicar una llave y no solamente eso, sino también aprender a defenderse en la parte de lo que es de pie, tirando golpes, patadas también y se van desarrollando las habilidades. Aquí las personas no es de la noche a la mañana que llegan y saben tirar un golpe o saben tirar una patada o algo así, aparte del acondicionamiento físico que se requiere para poder desarrollar las habilidades. Unos 10 muchachos trabajan este deporte que viene ganando adeptos en la zona.